La única precaución, porque realmente aquí hay mucha información que me da un poco igual, ¿vale? Lo único que he hecho es copiarme hacia el lado lo que son los cerramientos, ¿de acuerdo? No están las ventanas, que son las ponemos aparte, ni hay puertas, ni básicamente nada, ¿vale? Pues bueno, con este archivo, este es el que me voy a llevar a SketchUp y, bueno, pues organizaremos el modelo para que esto funcione más o menos, más o menos, para traernos ese archivo de AutoCAD, vamos a darle a Archivo, Importar y aquí en esta ventana, es posible que al principio no salga los archivos CAD, me voy a fijar aquí que, de todas las formas, de tipos de archivos que hay, que marque Archivos de AutoCAD, DWG o DXF, ¿de acuerdo? Y, bueno, no está de más ir a Opciones y comprobar que aquí no tenemos en escala una unidad rara como pulgadas, metros, o sea, pulgadas, pies o ya, ¿de acuerdo? En este caso está metros, porque yo en AutoCAD he trabajado en metros y, bueno, pues le damos aquí a Aceptar, selecciono este, e Importar. Muy bien, me da como un resumen de qué ha pasado por ahí y, bueno, pues ya veo aquí que están todos estos, lo mismo, prácticamente, que tenía en AutoCAD, pues lo tengo aquí. Muy bien, así que selecciono este elemento, botón derecho y, de todas estas opciones, voy a marcar Explotar. ¿Vale? Pues, vale. Ahora lo que tenemos son aristas y algún componente por ahí, lo que era en AutoCAD un bloque, lo que voy a hacer es, pues, como hemos visto, seleccionar, por ejemplo, todo esto que es la planta de abajo, botón derecho y crear componente. Ahora voy a usar la nomenclatura que más cómodo me sea, yo, por ejemplo, voy a decirle esto, CAD planta cero, ¿de acuerdo? Crear. Y si me fijo aquí en el esquema, ahora todo eso está en CAD planta cero. Perfecto. Pues esto de aquí, lo mismo. Selecciono todo esto, botón derecho, crear componente, CAD planta cero. Vale, otra que tenemos. Así que, todo lo que hemos traído, ¿veis? Aquí en esquema que lo hemos metido en distintos componentes, cada uno con el nombre que le corresponde. Pues, vale. Lo que pasa es que esto era lo que teníamos en AutoCAD, pero que en AutoCAD eran en dos dimensiones. Aquí lo que queremos es llevarlo a la tercera dimensión, levantarlo hacia arriba. Pues, lo que vamos a hacer es, lo que son alzados y secciones, estos elementos, los vamos a girar de forma que estén perpendiculares al plano en el que está contenido este elemento. Muy bien. Voy a seleccionar este elemento, que es la sección, y lo quiero girar en perpendicular. ¿Vale? Para ello, voy a usar la herramienta Rotar. ¿Vale? Muy bien. En el momento que hacemos esto, a partir, creo que era de la versión 2018 o 2019, la rotación, el plano de rotación, se puede fijar antes de hacer la rotación. Es decir, si ahora uso las flechas de dirección del teclado, las que hay en la parte inferior derecha, si uso izquierda, se va a orientar en esta dirección, si pulso derecha en el eje X y si pulso arriba en el eje Z. ¿Vale? Pues, voy a buscar esta dirección. ¿De acuerdo? Para ahora apoyarme en este eje, vamos a hacer clic ahí y, pues ahora, muy sencillo, punto inicial y vamos a indicar el sentido y podemos buscar los 90 grados o, si no nos fiamos de nuestro pulso, pues, indicar el sentido y escribir en el teclado 90 y pulsar 5. De forma que ya tenemos eso en perpendicular a la línea de... al plano del suelo. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba antes de que a veces no tenemos referencias, en este caso aquí, pues, mira, vamos a tener todas las referencias de alturas, etcétera, etcétera, y va a funcionar perfecto. Pues, con esto, vamos a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, tenemos todo esto. Este, lo... este de aquí... Este lo vamos a retrasar un poquito, siguiendo el eje X, ¿eh? ¿Veis que se dibuja el eje rojo? Y ahora, este lo voy a copiar desde este punto, esta esquina... Bueno, lo voy a mover, perdón, hasta esta esquina, que es la correspondiente del plano anterior. De forma que, en este mismo... en esta misma lista, vamos a tener el alzado y la sección. Y aquí, por ejemplo, este también lo voy a mover hasta ahí, ¿vale? Para que todo esté referido a la planta. Muy bien. Pues, bueno, si me fijo, ¿veis? Aquí nos han quedado estas alistas sueltas, ¿de acuerdo? Que son... Serían los cerramientos, ¿vale? Claro, aquí no tenemos caras. Nos vendría bien tener caras. Cosas que podemos hacer. En este caso, como es una simetría que no es muy complicada, lo puedo hacer yo manualmente, y ahí hasta ir y dibujar, repasar una de las alistas, y entonces se redibuja todo esto. De ahí hasta ahí. Y ahí hasta ahí. Y, bueno, como en esta ocasión, en concreto, no tenemos demasiada geometría, pues, bueno, la marturía. ¿Vale? De ahí, de ahí. Y ahí, de ahí. Muy bien. Vale. Si me fijo, todo esto lo tenemos en grupos separados. ¿Vale? De forma que yo dibujo encima, por aquello que veíamos al principio, no se va a mezclar la geometría. ¿Vale? Yo puedo dibujar aquí encima, y, bueno, lo puedo separar, lo puedo mover, porque esta geometría está aislada dentro del grupo. ¿Vale? Y esto era lo primero que hemos comentado esta tarde. Pues, aquí, pues, me habéis visto que he dibujado una cara cualquiera, y que, bueno, el sitio este está como levantado en torno a una especie de plataforma. Bueno, voy a ver hasta ahí. Ahí. Le puedo indicar que llegue hasta ahí. ¿Vale? Ahora tenemos muchas referencias. Y que llega este, por ejemplo, hasta ahí. ¿Vale? ¿Qué altura tiene esta plataforma? Pues, lo podría medir, pero si lo puedo referenciar directamente a la altura de la plataforma que tenemos ahí, ahí, pues, mejor que mejor, porque, oye, es mucho más exacto, va a ser siempre. ¿Vale? Y ya tendríamos esta plataforma. ¿Vale? Como se ha quedado abajo la planta, y, además, tengo que hacer las escaleras y tal, lo que voy a hacer es seleccionar este elemento, lo que es la planta acá, y la voy a mover de ahí hasta ahí. Como lo que tenemos abajo es una geometría, que aún no hemos hecho grupo, voy a venir y hacer, por ejemplo, por aquí, un rectángulo. Así. De forma que ahora tenemos esa cara y esta cara. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a hacer bajar hasta ahí. Yo me voy a ayudar, por ejemplo, de líneas auxiliares. ¿De acuerdo? Este es la herramienta a medir. Si en lugar de una esquina cojo el interior de una cara, ¿de acuerdo? Va a dibujar una línea auxiliar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esto mide un metro, ¿de acuerdo? Y tenemos, pues, uno, dos, tres, cuatro, y ese cinco, pues, serán aproximadamente 20 centímetros. Bueno. Voy a indicarle en este sentido 20 centímetros. ¿Bien? Y sé que ahí vamos a tener la segunda. ¿Bien? ¿Vale? Así. Pues, va. Yo aquí me podría dibujar. De ahí, ahí, y ahí, ahí. Y luego estos elementos, copiarlos y decir, bueno, de ahí, perdón. Hasta ahí, pues, tres por. ¿Bien? Y de esa forma, hemos dibujado esto. De forma que aquí tenemos dos caras. Pues, esta ya la podemos extruir de ahí hasta ahí. ¿Vale? Triple clic, botón derecho y crear componente. ¿Vale? Lo voy a llamar 00 plataforma. Tendríamos aquí ya estos cerramientos hechos. Pues, los voy a seleccionar todos. Herramienta mover. Pues, los voy a seleccionar desde este punto a este punto. Insisto. Aunque sean caras, sueltas, que no están en ningún grupo, como todo lo demás que está dentro de un grupo o dentro de un componente, oye, sin miedo, no se va a mezclar. Y lo dejamos ahí. Ahora sé que, por venir aquí, fijar la cara y indicarme, pues, bueno, esto, que llegue hasta ahí. ¿Vale? Sin tomar medidas. Simplemente, como ya lo tenemos referenciado, tiene que funcionar. Pues, ahora es ir viniendo, pues, este va ahí, este va ahí, ese va ahí. ¿Vale? Como todo lo demás lo tenemos agrupado, ya digo, no hay, no pasa nada porque se mezcle la acción. No, ya no va a ocurrir. ¿Vale? Y aquí tenemos este por ahí. Lo que voy a hacer es triple clic, seleccionar este elemento y ahora mantener pulsado mayúscula y voy haciendo triple clic en cada uno de los trozos de cerramiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que tengamos todo esto seleccionado, botón derecho, crear componente. Esto va a llamarse 00, perdón, cerramiento. Y ya tenemos ese cerramiento. Gracias. 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 Gracias.